Vamos a decir que Rascamapa se convierte en tu base. Sí, en mi fuente de ingresos. En tu fuente de ingresos y que te mantiene tu chamba. Aunque seas el dueño, es tu chamba. No, sí. Esto es donde godineas, donde chambeas, donde eres un empleado más también, ¿me entiendes? En el que eres feliz porque es tu proyecto y tal. Pero, ¿te entra alguna otra cosquillita? Pues, mira, estuve así 2018, 2019, y estábamos bien. Hubo un punto, creo que a finales del 19, principios del 20, en el que no teníamos buenas ventas. La verdad es que fue mi culpa porque me estaba equivocando en las campañas de publicidad, razones muy extrañas. ¿Qué chingó en alguien que diga, esto salió, se cagó, y fue mi culpa, y lo resolví al darme cuenta que era mi culpa? Afortunadamente me di cuenta porque yo ya estaba viendo cómo ser Uber. O sea, yo ya estaba en un punto en el que dije, no la voy a armar. Ahora sí, ya vivía con mi novia. Ella siempre ha trabajado, así que no es como que la mantuviera. Pero yo tenía que pagar cosas, ¿no? Tenía que pagarle a Julio, tenía que pagarme a mí. De hecho, hubo unos meses en los que Julio no cobró, porque yo tampoco cobraba. Apenas y vendíamos para imprimir y enviar, para imprimir y enviar los mapas. Afortunadamente corregí ese error y empezamos a levantar. Justo en ese mes, en octubre del 19, salió la bitácora, que esa ha sido nuestra impresión. O sea, todos los días, todos los días, alguien en este país compra bitácoras de viaje. Está cabrón. ¿Cómo? No tengo idea. Ha funcionado muy bien el marketing. Porque es un producto precioso, güey. Pero todos los días alguien compra una bitácora. Así, no hay un día en los 365 que alguien no nos... Lo cual es, por supuesto, algo que agradezco eternamente. Y empezó el 2020 y pues obviamente se fue al carajo el mundo y me fui a encerrar al departamento con mi novia. Y llegó en ese momento, como que todos estábamos muy encerrados y no sabíamos qué hacer. Y entonces empezaron a aumentar las ventas en línea en todos los e-commerce del mundo. Crecieron mucho. Y arrascaban a pasar. Amazon y la chingura. No mames, güey. Y nos dedicamos a estar comprando cosas que no necesitábamos, güey. Y coincidió con el Hot Sale, que fue en mayo del 2020. Pues sí. En ese momento vendimos muy bien. Me alcanzó para poder armar una computadora. Literalmente armarla con piezas, ¿no? Procesadora y tarjeta gráfica. Sí, sí, sí. Empecé a aprender cómo funcionaba ese mundo. Le tenía que armar una a Tere porque ella estaba haciendo una base de datos enorme con datos inmensos y su compu no podía. Entonces armamos una. Y en esos meses, que aparte de engordar mucho, me dediqué a ver mucho YouTube. Y ahí veía un canal de un español que ahora ya, imagínate, es mi cuate, ¿no? Pero en ese momento yo estaba así en el sillón. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Se llama Memorias del Fútbol, su canal. Ok. Memorias del Fútbol. Del Fútbol, porque ahí en España dicen fútbol. Sí, sí, del fútbol. Con acento en la U. Sí, les gusta. A mí no me gusta. Pero bueno. Y él, para mí, tiene la voz más hermosa de YouTube, de fútbol en todo el mundo, en español. Siempre fuiste, vamos a hacer un paréntesis, fanático del fútbol. Sí, sí, siempre, toda la vida. ¿A qué equipo le vas? A la Selección Mexicana de Fútbol. Déjate. ¿Neta no vas a caer? Es que es una información que quiero revelar cuando lleguemos al millón de suscriptores. Realmente no es tan importante. Y ya lo he dicho muchas veces en mi programa, en el canal, que cuando se los diga van a decir... Es que mira, te voy a decir una cosa. Mucha gente, a la Duerger lleva muy poquito tiempo. Eres uno de los primeros invitados. Y nos hemos dado a la tarea de encontrar gente interesante, ¿por qué? Gracias. 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 Gracias.